Ahora he hecho una pequeña ingesta de hidratos de carbono después de salir del gimnasio y el entrenamiento sigue en marcha con lo cual necesitamos gasolina para poder aguantar este entrenamiento que hoy durará cinco horas ya llevamos medios y hemos empezado el torno a las nueve de la mañana y hemos hecho aquí un sin pas ahora y ahora voy a poner una pequeña pauta de insulina rápida para poder procesar estos hidratos de carbono y que no venga arriba y poder sobre todo que mis células se nutran tengan energía y todo funcione al máximo rendimiento entonces vamos a ver la insulina como en un diabético en mi caso que no veo pues se puede como hace unos clic clic uno dos tres cuatro vale yo en este caso voy a poner una pauta de dos una dos vale y ahora simplemente lo que haré será cogerla quitaré digamos el capuchón que la tengo aquí tengo las manos un poco sucias si lo sé la fregues la pongo aquí después un poquito la pauta y simplemente lo que hago es disparar no una dosis y ya estamos en marcha y ahora es muy fácil ahora simplemente buscar un poco la aguja sin clavarnos la sencillo rápido y luego pues nada a la buchaca ya estamos magnífico ejemplo david muchas gracias y bueno y que veáis que a veces pueden llegar esas complicaciones pero bueno la vida tiene que continuar todos modos y tenemos que seguir cuidando nuestra diabetes porque es una enfermedad silenciosa donde bueno es la que las complicaciones de lo que menos nos gusta hablar pero sí que verdad pero pero es que debemos ser conocedores de que pueden llegar no y la diabetes es una enfermedad una enfermedad silenciosa que que no se nota nada que aparentemente no notas el daño pero va haciendo ese pasito 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 y bueno y hay que mantener pues nuestro organismo al máximo rendimiento y y vivo